Hola, soy Emilio Robles Musso, jefe de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Poniente, en Almería. Este mensaje va dirigido a los futuros residentes de medicina intensiva que estarán valorando distintas opciones para elegir el hospital donde cursar su formación que les lleve a objetivo final de ser médicos intensivistas. El Hospital de Poniente se encuentra ubicado en la comarca del Poniente almeriense, con una población de referencia de 270.000 habitantes. Una de las comarcas con mayor crecimiento de toda España. Nuestro hospital tiene una capacidad de 291 camas, pertenece a la red hospitalaria del Sistema Sanitario Público Andaluz y está gestionado por el Servicio Andaluz de Salud. Nuestra UCI se encuentra completamente renovada. En los últimos dos años se ha convertido en una de las UCI más modernas de toda Andalucía y está dotada con 27 camas y un quirófano. Nuestra plantilla está compuesta por 12 intensivistas, una plantilla joven con una edad media alrededor de los 40 años. Nuestra cartera de servicios comprende la atención al paciente crítico, tanto médico como posquirúrgico. Si eliges nuestra UCI tendrás rotaciones programadas por otras UCI de reconocido prestigio donde alcanzarás conocimientos en otras áreas más específicas como la cirugía cardíaca o los trasplantes. En nuestra unidad también está integrada la unidad de arritmias, encargada del implante y seguimiento de marcapasos y otros dispositivos cardíacos implantables. Si estás considerando nuestro hospital, te animo a que elijas nuestra UCI como primera opción. Te ofrecemos una UCI moderna, joven y dinámica, donde alcanzarás una formación global extraordinaria como futuro médico especialista en medicina intensiva.